¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de GES, el canal de todos ustedes también. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos ustedes estén muy muy bien, yo por acá estoy muy bien, del otro lado de la pantalla. Muy pero muy contenta como siempre de poder grabar para ustedes un video reflexivo y espero que de verdad estos videos les gusten, les ayuden y les sirvan para ser mejores personas al igual que me han servido a mí. Y el video de hoy se titula 8 regalos que no cuestan ni un centavo. Sí hay regalos que podemos dar a los demás y que no nos cuestan ni un mínimo, mínimo, mínimo esfuerzo, ni mucho menos economía. Y el primer regalo es el regalo de escuchar. Dicen por ahí que las personas no necesitan presentes, es decir, regalos. Las personas necesitan presencia. Y una forma en la que tú puedes demostrar tu presencia es cuando estás listo o lista para escuchar a la persona que quiere hablar contigo. Pero necesitamos realmente escuchar, sin criticar, sin bostezar y también sin interrumpir. Escuchar, solo escuchar. Número 2. El regalo del cariño. Debemos ser generosos con besos, con abrazos, con palmadas en el hombro o con apretones de mano. Aunque tú no lo creas, estas pequeñas acciones muestran un gran amor y cariño por tu familia y tus amigos. Ya sabes, es importante el contacto visual, pero mucho muy importante el contacto físico. Quizás seas de esas personas que no están acostumbradas a externar lo que sienten a través de las palabras. Pero este punto te puede ayudar muchísimo. Nada te costará dar una palmada en la espalda o un apretón de manos o simplemente acariciar el rostro quizá. Créeme, eso dirá mucho de ti y de lo que sientes. Punto número 3. El regalo de la sonrisa. Qué padre es cuando las personas disfrutan mucho reírse con nosotros, ¿verdad? Cuando alguien te externa algo como esto. Eres muy ocurrente, muy divertido. Cómo me gusta estar contigo. Siempre que estoy triste o abrumado por el trabajo o la escuela, vengo contigo y no sé cómo le haces, pero me sacas una sonrisa. Eres tan divertido. Me encanta estar contigo. Never change. No cambies nunca. Bueno, algo así. Así que llenemos nuestra vida de momentos alegres, de dibujos, de caricaturas, de anécdotas divertidas, para que tengamos que compartir con los demás y así les robemos muchas, pero muchas sonrisas. Y yo espero por lo menos robarte una. A ti que estás ahí detrás de ese mónico. Todo esto y mucho más puede hacer un día muy especial para quien recibe el cumplido. Es que en serio, las palabras nos motivan o nos desalientan. Por eso es que a mí me hacen tan feliz cuando ustedes comentan aquí abajo sobre el video, si les gustó, qué otro tema quisieran. Porque sinceramente nada nos cuesta alargar a una persona o decirle que lo hizo bien o quizá decirle que lo hizo mal, pero con las palabras correctas. No seamos personas orgullosas o que crean que por decir un cumplido pues algo van a perder, sino al contrario, seamos personas que reconozcan la habilidad y el talento de los demás y con un simple cumplido tú vas a alegrar su vida. Regalo número 5. El regalo del favor. ¿Ya hiciste tu obra buena del día? Todos los días procura hacer un favor. Hacer bien sin mirar a quién. Y créeme, se siente padrísimo cuando te vas a dormir y sabes que hiciste algo bueno por alguien en ese día. Le hiciste la vida más fácil a alguien. Solucionaste un posible problema que se iba a grabar o simplemente hiciste sonreír a alguien. Así que si no has hecho el favor del día, te invito a que terminando este video busques por ahí una área de oportunidad y empieces a poner este punto en práctica. Punto número 6. El regalo de la soledad. ¿Qué? Hay días en que no hay nada mejor que estar solos. Así que sé sensible con esos días y solicita el regalo de la soledad a los que quizá están a tu alrededor. Y también sé inteligente, sé amable y regala el regalo de la soledad a aquellos que quizá lo necesitan. Y hablo por las amas de casa que quizá me están viendo por ahí. Me ha tocado escuchar a algunas amas de casa y escuchar sus experiencias de vida tan cansadas, tan agotadas del trabajo diario y de la rutina. Y hay ocasiones que estas amas de casa expresan que ellas quisieran apartarse un día, estar solas, irse quizá a la casa del campo o al ranchito o irse a, no sé, a lo mejor hospedarse una noche en un cuarto de hotel ellas solas. Y nosotros los hijos o los esposos o los que vivan en la casa con ellas pensamos en ocasiones ¿Qué le pasa mamá? Y pensamos que quizá ya no nos quieren o están hartas de nosotros, pero en realidad debemos entender y reflexionar que ellas, como todos los demás, necesitamos en ocasiones un espacio donde estemos solos, donde aclaremos ideas, donde nos desestrecemos del diario vivir y por qué no donde recarguemos pilas para después seguir dándole batalla a esta vida. Así que te invito a obsequiar el regalo de la soledad y no seas de esas personas que quizá tienen un novio o novia y son personas obsesivas y a veces hasta asfixiantes. 7. El regalo de la gratitud. Hay cosas que en realidad no son muy difíciles de decir, como... Hola. O... Gracias. Nada, nada nos cuesta dar las gracias, pedir permiso para pasar por algún lugar y reconocer cuando alguien nos ayuda. Así que te invito a que a partir de hoy practiquemos mucho más el regalo de la gratitud. Y también te invito a que seamos agradecidos con el dador de la vida que todos los días nos regala una nueva oportunidad. El poder ver el amanecer, el respirar, el saber que tenemos a mamá o a papá a nuestro lado, al esposo, a la esposa o a los hijos. Y créeme, si te ha tocado estar enfermo en alguna ocasión o muy grave de salud, tú más que nadie entiendes que la bendición más grande que tenemos es la vida, es la salud que Dios nos da. Así que no dejemos pasar desapercibida esta oportunidad de darle las gracias a Dios. Punto número 8. Y este les va a gustar. El regalo de las notas escritas. ¿Alguna vez les han dejado a ustedes alguna notita por ahí? ¡Qué padre se siente, ¿verdad? Y es que te repito, quizá no seas de esas personas que acostumbran a expresar todo con sus palabras o quizá con sus acciones, pero escribir una notita puede ser una excelente opción para ti. Algo como... ¡Gracias por ayudarme! ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades! Son detalles y regalos que pueden alegrar mucho, pero mucho a una persona y cambiar su vida tal vez. Y además son detalles que nunca se olvidan. ¿Recuerdas cuando llenaron tu coche de estas cosas? Nunca se te va a olvidar. Y esta nota es para todos ustedes. Gracias a todos ustedes por estar aquí y ser parte del canal de GES, que es el canal de todos ustedes también. Y por brindarme todo su apoyo y compañía a lo largo de este corto tiempo que he empezado a echarle ganas a este canal. Y espero que de verdad crezcamos mucho y seamos una gran familia. Y de verdad lo que más espero es que de alguna u otra forma yo pueda aportar algo de beneficio para todos ustedes. ¡Gracias! Y además gracias porque ya somos mil quinientos cincuenta suscriptores. Hace apenas una semana éramos mil quinientos y de verdad esto está creciendo tanto. Estoy muy contenta. Pronto seremos mil seiscientos y no sé qué haré cuando seamos dos mil. Yo sé que pues es poco a comparación de otras personas que hacen videos, pero sinceramente yo estoy muy sorprendida y admirada. Así que ¡Gracias! Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido como siempre, que les haya ayudado. Y que compartan este video con sus amigos para que junto con ustedes y conmigo ellos vean que hay regalos que no nos cuestan ni un centavo y que son los que más impactan la vida de las personas. Es cierto, hay hijos que quisieran tener un abrazo en lugar de un Playstation, un te quiero en lugar de mucho dinero o un coche del año. Así que empecemos a contagiar, a infestar las redes sociales de que todos podemos dar muchos regalos que no cuestan ni un centavo. Yo me despido de todos ustedes deseando que estén muy bien, que se porten muy bien como siempre y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.